hola amigos que más que hacen hemos vuelto nuevamente bueno y vamos a reaccionar a lo que es doblaje latino versus el castellano o el español de españa y queremos que sigan a este canal que les estamos dejando aquí abajo porque es súper bacanísimo vayan reaccionen lo recomienden lo y díganle que van de parte de nosotros porque está muy bacán el vídeo de parte del canal del tío de te vamos a comparar español latino o español digamos de méxico con tal el español que utiliza en españa si de la película deadpool que es una película bacanísima entonces vamos a darle let's go empezando uy por acá listo el tío es el canal amigos para que lo sigan a quién le tuve que chupar los huevos para conseguir mi propia película pero si ya lo sé aquí me tuve que lamer los huevos para tener mi propia película oigan qué diferencia diferencia tan grande de verdad no no ya le gustan los mismos pero sí pero es que realmente él es más más que el idioma o sea como lo hablan es la manera como como los mexicanos porque es este tema es de doblaje mexicano no es el latino es que no escuchamos nosotros como la pasión que le meten para hacer el doblaje o sea como que le meten actitud a la vaina y se hace todo bacano sigamos sigamos en una cosa tiene un buen par de pelotas el australiano pobre hombre con esas garras yo tampoco me atrevería a rascarme por ahí abajo se me olvidaba que esta película es muy irreverente y no 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 y oiga si le dan durísimo aquí al volver y me gusta como suena y las palabras me parece que está muy parecido lo que dicen no en fin tengo regaditos que hacer una cara que arreglar tengo lugares a donde ir una cara que arreglar y con tipos malos que matan aquí si les super explícito cargar aquí de una se van a morir si bacano jamás digo esto pero no te lo trajes jamás he dicho esto pero no te lo trajes está igual si ahí está igual hostia he dejado abierto el gas madres deje la estufa encendida hostia y de la triste madres si es que obviamente el español va dirigido para los españoles y está bien en vez de que está bien si a notas me sonaría muy chirriado que dieran hostia no y aquí se madres aunque realmente si está muy mexicanizado pero me parece bien no pero lo que te digo o sea realmente el idioma que está manejando aquí de latinoamérica va exactamente para todo un público latinoamericano que se va a sentir identificado pero es que el español solamente se siente identificado son España como tal no todo en latinoamérica me parece que está bien para ambos os preguntaréis a que viene el traje rojo es para que los malos no sepan si estoy sangrando ese tío también ha acertado poniéndose pantalones marrones entonces quedo aquí no sé si lo notaste que es que en el español latino es un poquito más como más chistos entonces te hacen la voz y como los perezas como un poquito más chistos el otro es mucho más serio exacto por eso te digo que me gusta más obviamente latino no estoy diciendo que los españoles lo hagan mal porque he visto unos doblajes españoles oh buenísimos por eso está bien creo que le meten mucha pasión en el tema en la parte latinoamericana porque sí como que le meten sus chistecitos su vaina cómica graciosa cuando hablan el otro es más es más serio es mucho más serio si me entiendes si tienes razón lo veo así estoy loca sigamos esto es lo que estoy loca eso es lo mejor hijo de puta hijo de fruta ahí fue igual sí pero no es que si le metes más el latinoamericano dale aquí es el man que paquete y está ahí le pega y lo que dice de put malo no sé me gusta ahí sí creo que me gusta más como el español ¿sabes? como dijo de sí 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 como que paquete es como si bien malo si de put malo no sé me sería muy forzado sí directo al ojete esta noche fijo que me la casco esta noche me voy a manosear claro es que eso no es muy españolizado es muy españolizado me la voy a cascar aunque entendimos pero cabeza nuclear adolescente negasónica cabeza nuclear adolescente negasónica no te jode el nombre más brutal de la historia negasónic teenage warhead negasónic teenage que mamada a mí me dan mucha pena pero eso es meme universal no me van a quitar ese y ahí sí es de las ventanas que tiene el español latino es que sí conservan los nombres en el idioma original ahí lo trajeron el español y suena como en el castellano dirían por favor ven pacíficamente enorme chupapollas cromado por favor además sabes que me gusta que guardaron ahora de preparar unas putas chimichangas es hora de hacer las putas chimichangas esto sí es muy mexicano ha aumentado tus niveles de estrés como para provocar una mutación sádico hijo de puta solamente tu nivel de estrés lo suficiente para activar la mutación sádico hijo de puta es igualito sí está igual ahí sí no cambia te he curado güey pero la voz de él sí es más gruesa ¿la de quién? en la de latino ¿la del médico? sí tus células mutadas curarán lo que sea atacarán tu cáncer en cuanto se vaya formando te curé güey sí es tus células mutadas curarán lo que sea atacarán el cáncer en cuanto logra formarse ¿qué es eso? qué rico cuando yo diga eso aquí tal eso no solo me curaron el cáncer me curaron de todo me curaron de todo no solo recibí la cura para The Cancer The Cancer The Cancer recibí la cura para The Todo pero ¿por qué? ¿por qué lo dijo así? no sé pero suena chistoso sí pero no sé no sé la cura como que en el español sí hay como digo en el español ¿cierto? me sé por qué el The Cancer no suena bacano pero quisieron meterle lo mismo como chistecito sí el The Cancer The Cancer y todo soy un monstruo por dentro y por fuera debería estar en un puto circo güey Vanessa te quiere le da igual el aspecto que soy un monstruo por dentro y por fuera debería estar en un puto circo güey Vanessa te ama no le importa tu aparó está igual ¿te gusta lo que ves? no pareces un aguacate que se ha follado a otro aguacate más viejo y asqueroso ¿te gusta lo que ves? no es como si un aguacate hubiera tenido sexo con otro aguacate más viejo el español se hubiese follado a otro es que esa parte es una chisocita aunque es lo mismo es lo mismo porque pareces como si Freddy Krueger hubiese follado con un mapa topográfico de la sierra hacer películas de terror propias como si Freddy Krueger hubiera cogido con un mapa topográfico de Utah sí está igual es lo mismo aquí sí aquí ya se cambia el lugar sí a ver si es lo mismo la misma vaina aposté toda mi pasta por ti y ahora en esa parte los diálogos son muy parecidos pero lo que te decía digamos que una palabra cambia por otra pero ya no es que sea lo mismo pero están bien a mí me gusta a mí me gusta más aquí claro eres un divinucho hijo de hijo de eso ya saben que la primera es excelente Ripley de Alien 3 imbécil de mierda Ripley de Alien 3 púdrete anciano no me gustó más el otro ¿es español? sí imbécil me cago en todo tendré que hacerlo a la antigua con dos katanas y máximo esfuerzo máximo esfuerzo ay no mames bueno lo haré a la antigüita con dos espadas y máximo esfuerzo en la misma vaina sí en la vaina lo de la katana impresionante a mí me gustamos que dicen katana que espaditas espaditas sí sigamos la bien de una puta vez esa lengua por favor chúpamela hey ponle su puta madre chinga tu madre esa me gusta más vosotros solo trabajáis para ese puto teleñeco de mierda oigan oigan ustedes solo trabajan para ese puto monigote apestoso parejo güey qué fuerte la última vez que nos vimos fue en ese restaurante el friday ¿cuál es el friday? güey no puede no te veía desde el día del TGI friday exacto ¿cómo coño estás? joder ven aquí tío ¿sabes que ya te digo algo? ¿qué puede ser? bueno ven aquí amigo es que siento que cuando en plan ahí la voz del policía la siento muy ficticio ven aquí tío o sea lo lo resaltan mucho como que ponen la hoja normal es un policía sí exacto esto es por eso nada por eso te digo que tío joder como muy payasini sí 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 como muy vamos no sé ponen la hoja normal y quedaría bien quedaría mejor como en español latino que es una hoja normal de cualquier mando ya y pasa más es que aquí siento como que sí lo metieron así pero bien pero son que lo tratan de de englosar sí exacto qué tal tus hijos bien y Gail aún prepara que el guiso de atún que rico aunque fatal para la línea ya sabes a qué me refiero qué tal la familia bien y Gail sigue haciendo ese pastel de atún y es delicioso ah ya no lo entendí lo mismo qué es esto tendría que haberse puesto pantalones marrones ese hijo de puta debió usar pantalones marrones tenías razón preciosa el rojo es mi color el rojo el rojo en verdad es mi color el rojo no te preocupes me da te sacaré de esa caja de mierda no te preocupes amor te prometo que te sacaré de esa cosa están como parejas creo creería que yo que en esas partes están como parejas pero voy a mirar algo si hablo a la mujer les digo esta es la mejor forma de que no me olvides nunca lo he hecho pero tú sí lo hiciste capullo qué mejor forma de volver a entrar en tu cabeza nunca te fuiste pero tú sí idiota pausalo ahí es donde les iba a decir yo no sé por qué de verdad no sé si y tanto hombres como mujeres en la parte castellana como así las mujeres es capullo tuyo si escuchaste mientras que las latinoamericanas en el doblaje mexicano pues habla una mujer normal o sea bien tú puedes no sé qué sí sí yo no sé por qué lo hacen así incluso muchas muchas youtubers y todo que son que son españolas hacen la voz así como sí yo no digo que no sé se siente muy sensual y todo pero como que lo utilizan para todo incluso para los dobla no y por eso a mí no me gusta tanto sigamos es así espero que te bloquearan el dolor de todos tus nervios porque voy a comprobarlo espero que hayan bloqueado el dolor de todos tus nervios porque voy a comprobarlo no ahí sí se sintió así toda la energía del de la latinoamericana así sí 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 de que estaba furioso te voy a despietar y a ver quién vuelve a juntarte supe que recuperas partes del cuerpo güey cuando termine las partes te recuperarán a ti muy buena ahí me creo que en el español ¿sabes? me parece más buenísimo buen chiste sí fue bueno ay poquita fue bueno puños justo lo que te metiste el sábado pasado uy qué hijo de madre ganó el latinoamericano ahí sí ahí sí ay que está muy bueno poderosísimo bros últimas palabras no yo me quiero poner la tecnología están iguales lo siento lo siento lo siento mucho todo lo siento siento haberme pirado lo siento de verdad lo siento por todo por por no sé por haberme ido siento no haber tenido huevos antes pero han sido un par de años muy chungos chungos lamento no haber tenido el valor antes han sido dos años difíciles difíciles si ves la diferencia chungos y está difíciles o sea son como tonalidades no sé como que los latinoamericanos le meten una voz de verdad un poco ya más serio pero más no sé si me estoy haciendo entender mientras que los otros tienen que ser un poco más más sensual más está debería haberte buscado antes pero nena el tío que hay debajo de esta máscara no es el que tú recuerdas te vi buscarte antes pero el hombre bajo esta máscara no es el que tú recuerdas oye después de un breve periodo de adaptación y un montón de copas es una cara en la que me sentaría con gusto oye después de un breve periodo de adaptación y bastantes tragos es un rostro sobre el que me sentaría con gusto ahí está igual la misma vaina no hace falta ser un superhéroe para llevarte a la chica wow no tienes que ser un superhéroe para conquistar a la mujer marcha atrás eso es qué bonito esta es la única marcha atrás que veréis a quién no le encanta un final feliz eso es muy bien al parecer no habrá más acción por hoy a quién no le gustan los finales felices me gustó me gustó la el cierre el cierre estuvo mejor en como lo dijeron sí como que estuvo como que cerró más pero bueno no me malentiendan por favor yo ay no me gustaron ambas están bien hechos de hecho las españolas a mí me encanta como hablan porque las viejas son así no sé qué y hablan muy bacano pero no sé vuelvo y les reitero no sé por qué al momento de que contratan a las actrices para hacer los doblajes las les piden o son ellas las no por eso me gusta más en esa parte las latinoamericanas el doblaje mexicano que no sé es como más contundente pero de verdad acá hay varias cositas en las que uno están muy empatados amigos muy empatados si les gustó esta reacción díganos escríbanos ahí qué tal les pareció si quieren que reaccionemos eso es para que se despierten porque es que se me quedan dormidos en la reacción si quieren amigos si queremos reaccionar a este tipo de reacciones escríbanos y manden los links los miramos y de una reaccionamos también los tenemos aquí al canal ya se sume gente y people suscríbanse denle like canal secundario también se le llamamos ahí abajito y recuerden suscribirse al canal del tío de espectacular sí buenísimo muchos videos de este estilo y son muy bacanas saludenlo de parte de nosotros porque está muy chido estamos hablando amigos chao chao